Nos metemos de lleno en la actualidad del conflicto bélico en el continente europeo porque en estas últimas horas Noruega aprobó el envío de un paquete de ayuda económica para el gobierno de Volodymyr Zelensky, hablamos de un paquete de 7 mil millones de dólares que serán entregados durante 5 años y justamente a raíz de la aprobación de este paquete el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky le agradeció al gobierno noruega el hombre que vemos en imágenes, el mandatario ucraniano le agradeció este jueves a los legisladores noruegos por aceptar este paquete de ayuda económica bilateral de más de 7 mil millones de dólares que justamente serán entregados durante 5 años hablando a través de un enlace de video el cual estamos observando Zelensky dijo que el apoyo que Noruega brinda a nuestro país sienta un precedente para el apoyo sostenible Noruega que es un importante exportador de petróleo ha visto aumentar los ingresos de su gobierno a niveles récord luego de la invasión de Ucrania por parte de Rusia a medida que el precio del gas vendido a Europa se disparó durante el año pasado este paquete anunciado es el programa de ayuda más grande que Noruega haya brindado jamás a una sola nación nos han ayudado con sistemas de defensa aérea que protege nuestras ciudades nos han ayudado con artillería y munición para hacer frente a los tanques y esto nos salva de la expansión rusa y las cámaras de tortura en nuestra tierra nos han ayudado a restaurar el sistema eléctrico esto permite que la gente desempeñe su vida con normalidad fue un poco de lo que declaró el presidente ucraniano confiando en que el mundo libre no traicionará los valores de la libertad con esa frase finalizó este discurso Volodymyr Zelensky hablándole a los legisladores noruegos y agradeciéndoles por aprobar este paquete de ayuda económica de 7.000 millones de dólares invasor a propied television Isso para cumplir la economía Yダность de partidos y álicence 快ó Y además Y un weiter para atacar Y elciendo al 50% Y lo hay que bear la atención y twård plano y teял Quた jogo ixes S Y Y atau